¡Ahí las palmitas! ¡Palmitas! 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 ¡Adentro! ¡Eso! ¡Belito que lo baila! ¡Vamos! ¡Eso! ¡Belito que lo baila! ¡Eso! ¡Vamos! ¡Esta parte va a las palmitas! ¡Fuerte los aplausos! ¡Y a ver las palmitas! ¡Palmitas! 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 ¡Adentro! ¡Eso! 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 ¡Es lindo que lo bailas! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡A ver lo que sea! ¡Aplausos! 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 ¡Qué lindo! ¡Hoy está! ¡Gracias profesora! ¡Gracias profesora Alicia Cruz! ¡Y gracias Juan Carlos!